A esta hora estamos compartiendo toda la música y por supuesto te quiero invitar, si tú eres emprendedor y te estás vendiendo frutas y verduras, necesitas algún aviso, necesitas el audio, urgentemente eres de otro país, estás en Perú, Colombia, Guatemala, estás en Costa Rica, Honduras, estás en El Salvador, estás en Argentina, estás en toda la habla hispana, latina, así que en Miami también mucho latino, necesitas un audio, dentro de una hora está tu audio para que vendas tus productos, así que te comunicas con nosotros al WhatsApp que aparece en pantalla. Ahora la forma de hacerlo es fácil, o sea, cómo pagar estos servicios desde afuera del extranjero es fácil, solamente hay varias plataformas ya en internet donde puedes enviar dinero al extranjero, está Río, está Western Union, está también muchos bancos que están haciendo este tipo de transferencias directo a otro país, en este caso a Chile, solamente tú tienes que decir, vamos a enviar este giro a nombre de catalán ya, ¿cierto? En Chile. Así de fácil, y uno retira obviamente en el banco, porque ellos hacen el traspaso, estas empresas hacen el traspaso directamente a las cuentas del banco, así que es mucho más rápido la transferencia de pagar estos servicios de audio y grabaciones para venta de frutas, verduras, productos, su negocio. Así que encantado de poder ayudarle. Sigamos disfrutando de las canciones acá en el Pub de Lalo.